Y es precisamente un pleno especial porque lo que queremos es fomentar que se produzca ese diálogo y especialmente este sector al que me estoy refiriendo que es la juventud. Nosotros en el Gobierno de Navarra estamos muy ocupados y preocupados por cómo se percibe la participación en la democracia en las instituciones europeas y precisamente por eso desde la Dirección General de Acción Exterior lo que hacemos es promover que se produzca este debate a través de diferentes acciones. Se ha tratado el transporte por carretera para que sea más sostenible, más verde y esto es un tema que a nosotros nos preocupa mucho porque, como sabéis, desde este noviembre pasado lideramos la Alianza de Regiones de Automoción, un lobby europeo que compone 36 regiones europeas y que buscamos una transición justa y sostenible del sector de automoción.